Amigos, ¿dónde está la cabeza? ¿Cabeza? ¿Y los ojos? ¡Bien! ¿Y la nariz? ¡Wow! ¡Mira esa narizota! ¿Y la boca? ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Y las orejas? ¿Dónde están las orejas? ¡Oreja! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Bien! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Muah! ¡Dale hola a la cámara! ¡Muah! ¡Muah!